Y la verdad es que yo, por más que me acusen de ser de derecha, si voy a defender... Lo recontra derecha. Si defender a la gente que sale a trabajar... Quiere que pase una ley y volarlo la ley de derribo, después te haga un juicio. Ah, no eran esto. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Le quiero decir dos cosas. La primera, si defender en la Argentina, al que sale a trabajar a las cinco y media de la mañana, y por robarle la mochila, lo matan, ¿es ser de derecha? Yo soy de derecha porque los voy a defender a los laburantes que no se pueden pagar ni custodia ni seguridad privada.